Yo quiero jugar segura. Yo quiero entrenar segura. Yo deseo entrenar segura. Yo merezco entrenar segura. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Nosotras queremos sentirnos seguras. Necesitamos lugares seguros. Canchas seguras. Parques seguros. Pistas seguras. Necesitamos protección. Quiero vivir segura siempre. El futuro. Tu futuro soy yo. Protégeme. Quiero vivir segura en Puerto Rico. Yo quiero entrenar segura. Ese es el nombre de la campaña que lanzó el Comité Olímpico de Puerto Rico y su presidenta Sara Rosario en el día de hoy donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La misma pretende concienciar sobre la importancia de crear ambientes seguros y estables a las atletas del país en sus distintas disciplinas. Mira, es una campaña básicamente de educación, de prevención para que los lugares donde se hace el deporte en el país, nuestras niñas y jóvenes puedan entrenar segura. Tienen el derecho a entrenar segura. Merecen entrenar segura. Y ese básicamente es el planteamiento que estamos haciendo con una campaña buscando obviamente que los espacios del deporte sean lugares donde ya se sientan cómodas, donde se puedan desarrollar no solamente como personas y solamente como atletas, sino también que puedan aportar en el futuro en la sociedad puertorriqueña. La campaña está representada por 13 niñas de deportes tradicionales y no tradicionales. Para el COPUR y su presidenta Sara Rosario, la visibilización de las futuras generaciones es vital. Yo creo que esas niñas merecen tener ese espacio, merecen verdad, si queremos seguir que el resultado de nuestras atletas continúe en ese desarrollo tan bueno que tenemos en este momento, tenemos que proveerles a ellas esos espacios seguros. Así que estamos muy contentos con la campaña y esperamos que esta campaña sea, verdad, bien acogida por el gobierno, por los municipios, por las federaciones, por los clubes, por las ligas y que realmente podamos propiciar mucha gente como país que nuestros lugares de entrenamiento sean seguros para aquellas entrenamientos. Para Noticias E360, Natalia Meléndez y Axel Peña.